¡Miren! ¡Una señal! ¡Mi cereal Nesquik! ¡Se terminó su cereal Nesquik! ¡Hay que llenarlo! ¡Aquí vamos! ¡Tu cereal Nesquik está en camino! ¡Ahí va! ¡Con chocolate Nesquik! ¡El cereal con chocolate Nesquik! ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? Mis primeras princesas es el mundo de las princesas Disney cuando eran pequeñas como tú. El castillo gira y sorpréndete. Es su hogar. Con cuartos, luces y sonidos para jugar. El cuarto de blanca nieve. ¡Dulces sueños! Colócalas en la torre y... ¡Sorpresa! El castillo gira y sorpréndete. Solo de Fisher-Price. ¡Fres, fres, fresa! ¡Fres, fresísima! ¡Cedión es dulce, dulcísima! ¡Yo quiero esa! ¡Esa es mi fresa, Cedión! ¡Rambo! ¡Fuerza increíble! ¡Derriba! ¡Escala! ¡Llega al límite! ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Poderosos minivehículos! ¡Déjalos sueltos en la pista Verti Canyon! ¡Ponte de cabeza! ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Sobre el puente colgante nada los detiene! ¡Rambo! ¡Rambo! ¡No vas a caer! ¡Rambo! ¡Y no mires atrás! ¡Aceléralos y pon todo su poder a prueba! ¡Hot Wheels! ¡Hot Wheels Verti Canyon Playset! ¡Ármala! ¡Es de Mattel! ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! ¡Tengo muchos dedos en esta canción! ¡Y ocho dedití teras del Rey León! ¡No puedo encontrar en la cajita feliz! ¡Pero no me los pongo en la nariz! ¡Los pongo en mis dedos! ¡Y habla más que timón! ¡Y ahora en Mattelöprento me conto al Rey León! ¡Me encanta! Barbie Lago de los Cismes, un bosque encantado La niña Odette entra a un mundo mágico Princesa de día, niña de noche Poderes secretos, encender alas y a volar Rompe el hechizo, tu príncipe ha llegado El amor verdadero transforma a cualquiera De su nueva película, Barbie Lago de los Cismes ¿Crees que puedes dominar la pista de Hot Wheels más difícil jamás conocida? Prepárate para Serpent Cyclone Tres giros extremos para una carrera súper rápida Fuera de cabeza a toda velocidad en el Ciclón de salto ¡Wow, qué choque! Espera, una serpiente gigante Puedes esquivar su golpe y sacar a ese malvado animal de la pista ¡Ahí va su cabeza! ¡Sí! ¡Lindo paseo, muchacho! Hot Wheels marca el camino La pista Hot Wheels Serpent Cyclone viene con dos autos ¡Es de Mattel! Ya regresamos con otro capítulo de la épica miniserie Star Wars ¡Más guerras clónicas! Cambiando la cara de la justicia Liga de la justicia Nuevos episodios Hoy a las 14 Solo por Cartoon Network ¡Espacio! ¡Mira todo ese espacio! ¡Wow! Mamá, ¿quién te enseña a manejar? Mi papá me enseña a manejar ¿Por qué? Mamá, ¿quién te dijo que era bueno ahorrar? También fue mi papá ¿Por qué me preguntas? ¿Y quién te enseña a andar en bicicleta? Mi papá, ¿por qué? Oye, ¿y qué te enseña tu mamá entonces? Mi mamá Me enseñó muchas cosas Pero lo más importante Es que los hijos están primero Y siempre hay que entregarles lo mejor Ella lo hizo conmigo Me enseñó a preparar las bienesas más ricas El valor de la familia permanece en el tiempo La calidad de Cezina es la preferida También ¡Rébos! ¡Fuerza increíble! ¡Derriba! ¡Escala! ¡Llega al límite! ¡Rébos! ¡Rébos! Poderosos mini vehículos Deja los sueltos en la pista vertical Ponte de cabeza ¡Rébos! ¡Rébos! Sobre el puente colgante nada los detiene ¡Rébos! ¡Rébos! ¡No vas a caer! ¡Rébos! ¡Y no mires atrás! Aceléralos y pon todo su poder a prueba ¡Rébos! ¡Hot Wheels! ¡Hot Wheels Verti Canyon Playset! ¡Ármala! ¡Es de Mattel! ¡Es Scott el cachorrito! ¡Ah, ah! Suavecito es mi papel ¡Ah! Nuevo Scott acolchadito ¡Ah, ah! El cachorrito es mi papel ¡Scott! Mi mejor amigo ¡Ah, ah! ¡Hola! ¡Hola! Soy yo, el Osito Bimbo Fíjense, la riqueza del pan tiene del trigo ¡Uh, uh! Pura energía y fibra Y a eso hay que sumar las vitaminas y minerales Que pan bimbo contiene para una sana alimentación Siempre rico, siempre fresco Ya estamos de vuelta con la épica miniserie Star Wars ¡Guerras Clónicas! ¡Volcán! Misión elegida ¡Seleccionar ahora! Cuando se asigna una misión, todo el equipo elige la misma ¡Alerta de volcán! ¡Cúbranse! Todo este equipo está en la misma misión ¡El volcán está intenso! ¡Hay gente atrapada! ¡Ayuda! ¡Hero de rescate! ¡Eso es! Son las figuras y los vehículos héroes de rescate con selección de misión ¡Tiene mocos! ¡Cuidadín! Chiquitín ha estornudado Y de mocos me ha llenado Oigámosle el corazón Le hace punto Oigámosle esta inyección Le quitará la infección ¡Cuidadín! Chiquitín, cuidadín, tajésmar Otro producto Fan Max Toys Baby Sweet Baby Sweet llora si le das su biberón Y lo mudas al hacerse pipí Le das su comida y hace popó Como un niño de verdad Baby Sweet, Baby Sweet De Hespan Otro producto Fan Max Toys Esta semana en primera fila Pato Lucas caza monstruos El Pato Lucas hereda un millón de dólares Y abre una agencia de exorcismos con sus amigos Bugs Bunny, Silvestre y Porky Mientras tanto, planea secretamente utilizar su talento para cazar fantasmas Y así deshacerse del latoso espíritu del millonario Pato Lucas caza monstruos Estrena hoy a las 18 en primera fila Buenas películas, aún mejores asientos Solo por Cartoon Network Ya contamos los votos Conéctate a Cartoon Network Y entérate de cuál de los cartoons ganó Y luego, velo en Botatún Hoy por Cartoon Network Habilidad, concentración Y mucha, pero mucha entretención Así son los divertidos juegos y puzzles Disney de Hasbro No pares de jugar Max Team lucha contra el mal con fuerza de acero La aventura continúa con Max entrenando en su escondite secreto Pero Psycho ha creado un malvado robot para eliminarlo Destruir a Max No lo creo, saco de latas ¡Psycho! Es hora de hacerte pedazos, Max Buen intento, Psycho Max Team Robo Kick incluye robot Max Team Robo Kick y Psycho Sierra Mortal son de Mattel Mucho trabajo pesado que hacer Los camiones Tonka tienen las herramientas necesarias para hacer todo tipo de trabajo Con Tonka podrás excavar, transportar, abrirte paso y mucho más Tonka, poderosos, resistentes, espectaculares de Hasbro ¡Ah, Ginger! ¡A bañarse! Barbie Zoo, mascota Ginger está sucia Solo cambia de color Barbie Zoo, mascota Prepárala para la exposición canina y ganará el primer lugar ¿Estás listo para hacernos girar como quieras? Dos frecuencias, frente a frente Son los nuevos Beyblades Radio Controlados Tú los manejas Retrocede para defenderte Prepárate y ataca a toda velocidad Ármalos a tu medida y muestra la mejor estrategia de combate Nuevos Beyblades Radio Controlados Tú los manejas Beyblades de Hasbro Bien Oye, Pops Una orden de chile para empezar